Fuera sí, acá no, acá en el país yo siempre tuve la chance de agarrar equipos del inicio y con un trabajo previo, pretemporada y elegir jugadores, siempre ha sido así. Acá me toca en este momento ya llegar con un plantel armado, con su pretemporada hecha y con ocho fechas de campeonato. Con lo que lleva la pretemporada, lo que usted está manifestando, River venía planteando una línea de tres, ¿ratificar aquello para este partido o quizás ya se va a ver la mano del técnico Oscar Rona? No, no creo que juguemos con línea de tres, hoy vamos a hacer un poquito de fútbol, una práctica, pero no creo que trabajemos con línea de tres por ahora, que juguemos con línea de tres. ¿La identidad de Gabriel Perrón es 4-4-2? 4-4-2, 4-2-3-1, según el título que ustedes le quieran poner. ¿Y ante esta cancha qué sería lo lógico, qué sería lo correcto? ¿Usted es una cancha muy rápida? De sistema no tiene mucho que ver, creo que la característica de los jugadores, lo que decimos siempre, la característica de los jugadores son las que hacen a los sistemas de juego. Gabriel, buenos días. Buen día. Un equipo que lleva ocho fechas en las que no puede ganar, algunos partidos con posibilidades de ganarlo, que se le fueron sobre el final, otros partidos que lo perdió con mayor amplitud. Un equipo que todavía no encontró su nivel de juego, su identidad, dónde sentirse más cómodo. Eso es lo que pude ver hasta ahora. Al cabo, acaba de decir usted más cómodo, acabé de hablar con uno de sus jugadores, parece que va a arrancar como titular. Me refiero a Brian de la Torre porque le preguntaba por qué no jugaba y me dijo que ya ha cambiado la cosa, parece que va a jugar como volante para derecha. Digo. No sé, vamos a ver. Profe, ¿le gusta la cancha de césped sintético? ¿Cuál es su opinión sobre eso? No, más nos gusta el césped natural. Creo que es el ámbito donde todo futbolista quiere jugar, pero bueno, es la cancha que tenemos y hay que jugar en esta cancha. Profe, ¿de los jugadores descartados por este partido el día sábado? Descartado por lesión, bueno, los chicos que están operados. Arquero, está lesionado Frascarelli también, que todavía no ha hecho mucho trabajo de campo. Recién hoy creo que va a tener un panorama un poco más claro en cuanto a lo que puede hacer.